Rosario necesita preservar ese espacio y no porque sea un multimillonario negocio para alguna empresa inmobiliaria, es un raquítico negocio para la ciudad, que se va a degradar un fenomenal espacio verde que ninguna ciudad del mundo está resignando hoy. Cito como ejemplo la Ciudad de México que tiene un espacio verde de 650 hectáreas en el centro del Distrito Federal y a nadie se le ocurriría tomar un metro de esa superficie para otro uso que no sea como espacio verde. El proyecto está publicado en una página en internet que es www.jardínbotánicorosario al que invitamos a la gente a que acceda al conocimiento del proyecto para poder defenderlo. ¿Rosario se va a quedar sin Jardín Botánico? Yo creo que lamentablemente Rosario va a perder una oportunidad. Llamamos a la reflexión de nuestros representantes para que lo analicen. Nosotros decimos que esta construcción permite un desarrollo paulatino, no necesita de grandes inversiones. Este espacio va a ser reclamado en el futuro y no lo podemos dilapidar hoy. Gracias por ver el video.